Iba a ser mi segundo vídeo, porque era el segundo más votado Al que yo iba a criticar, iba a analizar su canal Y iba a criticar Dorrego el segundo que más me mencionaron Ale, yo ni siquiera lo conocía, pero ya por ser el segundo Yo pensé, buah, este cuando lo investigues Será un cabrón y un hijo de puta O sea, este te va a matar como Kiptomain Lo dicho, eh, venga va Metes un dólar y sacas un millón en una semana, ¿no? Yo digo, es que será del plan, del palo Y luego me doy cuenta, con el paso del tiempo Que el Dorrego este, un día Veo que me sigue en Twitter, un tío que En Youtube tiene cuarenta y pico mil seguidores Hablamos de hace poco, hablamos de hace Messi Algo, ¿vale? Y yo Yo estoy en caída libre Y él está con vídeos que tienen Cada vídeo cuatro mil, cinco mil visitas Mis vídeos tienen con suerte doscientas, quinientas Y veo que me sigue en Twitter, y yo no le sigo porque ni siquiera Me había dado cuenta, la verdad, y le sigo Y le abro por privado, yo en mi cabeza ya tenía El prejuicio de, coño, es el segundo que más me han dicho Que lo mire, investigue Y desmienta, que Explique que es una Que es un mierdas, ¿no? Que es un vendido Y luego yo hablando con él, todo lo contrario Tío, es un cacho de pan Hemos hablado dos veces por privado Bueno, ahora un poco más, ahora tres, cuatro, pero antes Dos veces por privado habladas con él, ¿vale? Os voy a hacer, os voy a hacer un spoiler, ¿vale? Pero bueno, pasa nada Me pongo a hablar con él por privado Y yo con mi juego NFT, el Space Riders Me da por preguntarle Me parece un muy buen tío, tal Lo poco que he visto en stream, coño, digo Hostia, ojalá que se ofreciera A hablar de mi juego, ¿sabes? Y digo, no creo porque apenas nos conocemos realmente Pero se lo voy a proponer Ser uno de los diez creadores de contenido A los que, pues, con los que confiaremos Y a los que les daremos Para, por hablar de nuestro juego Un NFT Para poder acceder a jugarlo en la versión alfa Y dos para sortear Que esto realmente Para declarar un creador de contenido No es dinero Si lo hace, entre comillas, es por un favor Porque si tienes, por ejemplo, Dorrego Vídeos con 4.500 visitas Tú cobras una pasta por vídeo por promoción Y esto creas que no es una promoción O sea, al final Me está haciendo un favor ¿No? ¿Se acepta? Pero bueno, yo Yo se lo dije Digo, bueno Yo por si acaso Yo se lo digo A ver qué me dice Y su respuesta Oye, bro Pues yo normalmente suelo cobrar Tal, por estas promociones Pero como eres tú No sé No es un colega, tal Eh, venga, va Pues cuenta conmigo Lo hablaré en stream Te haré igual está un vídeo, tal No sé qué Ahora me voy a Mallorca Mañana O sea, me voy de Mallorca Cuando vuelva lo hablamos Y te hago contenido, bro Iba a ser un tío Al que yo Iba a ser mi segundo vídeo Porque era el segundo más votado Al que yo iba a criticar Iba a analizar su canal Y iba a criticar Porque me lo pedía mi comunidad En teoría En rollo El más vendido Y luego veo que es un cacho de pan Sin pagarle nada Solo dándole acceso a mi juego en alfa Él va a hablar de mi juego Y va a sortear Pues dos accesos En stream Igual hasta hace un vídeo Son cosas, tío Que te dan Te hacen darte cuenta De los prejuicios que tenemos, tío De los prejuicios que tenemos Y no nos damos cuenta Me di cuenta con Shooter Me he vuelto a dar cuenta Con Dorrego Y estoy seguro De que con el tiempo Me daré más cuenta Con más gente Últimos los prejuicios que tenemos Y si te hacen ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal!